Yo, en cuanto a la situación de la juventud obrera, podría desarrollar un montón de puntos. Para hacer una intervención corta, me centraré en dos partes importantes. Lo primero de todo es decir que, en líneas generales, la situación de la juventud de extracción popular en Canarias, tanto a nivel social como económico, es desastrosa. Estamos hablando de que nuestro sistema económico actual, el de un basado en el monocultivo turístico y la venta de nuestro suelo a capital extranjero por parte de esa querida burguesía nuestra, que es caciquil y juventista, pues limita nuestro desarrollo a nivel individual y a nivel personal en la búsqueda de oportunidades. Los bajos sueldos y la precariedad laboral son una realidad a día de hoy entre la juventud obrera. Y esta situación nos conlleva a que situaciones como el alquiler de la vivienda para la búsqueda de la independencia personal se nos convierta en una odisea. Estamos hablando que solamente en el municipio de Santa Lucía tenemos una oferta de viviendas muy reducida y eso junto a una gran densidad poblacional. Si a eso le sumamos la gentrificación y la especulación inmobiliaria, que no me salí del término, pues tenemos situaciones que encontramos pisos de 50, 100 metros cuadrados, que te pueden caber una o dos personas y te salen de 600 a 900 euros el alquiler al mes. Muchas de las veces los jóvenes nos vemos en la situación de tener que compartir pisos, algo que nos imposibilita tener una verdadera independencia. Y la verdad, yo no sé a dónde va a parar un joven a día de hoy con un sueldo que no llega ni a los mil euros. O sea, es una situación muy crítica. Por eso, al menos a nivel municipal y a nivel de todo el archipiélago, la coalición desea dar respuestas de medidas rápidas, como por ejemplo la moratoria turística, para intentar de alguna manera parar esta especulación, para nosotros desarrollar un plan de vivienda y un plan urbanístico que responda a los intereses de la juventud y de la clase obrera en general. Ya después, por otro lado, un tema muy sonado entre nuestra juventud es el tema de la salud mental, que creo que es un tema que nos preocupa a día de hoy. Las siguientes generaciones están demostrando que les preocupa no solo su bienestar físico, sino también su bienestar mental. De ahí la frase, mente sana en un cuerpo sano. Nosotros comprendemos que son las condiciones materiales, es decir, las cosas que definen nuestro día a día, nos condicionan de una manera muy negativa. Estas condiciones dadas por el sistema capitalista no nos ofrece expectativas de futuro y ante esa perspectiva como que nos llega a asfixiar mentalmente hasta el punto de que muchos jóvenes han llegado a desarrollar cuadros como la depresión. El sistema sanitario se ha dado cuenta de ello. Ha habido un aumento exponencial en los casos de menores de 25 años y lo han denunciado más de una vez. Y es por eso que nosotros, como coalición, una de nuestras medidas, tanto a nivel, de nuevo, municipal y a nivel de todo el archipiélago, queremos aumentar la calidad del servicio, aumentando las plazas, para dar mayor respuesta a esa situación, incidiendo en la oferta tanto de psicología como de psiquiatría en el sistema público para poder atender esa demanda. Ya para terminar, dejo más o menos estas coordenadas para definir un poco la situación de la juventud. Como dije antes, yo podría extenderme mucho porque sinceramente la juventud, su situación hace aguas por todos lados. No nos están dejando un futuro muy bonito, la verdad. Pero lo que tenemos claro desde la coalición es que para revertir la situación o actuar ante ella, necesitábamos hacer un cambio radical. Necesitamos revolucionar la sociedad canaria a todos los niveles y a nivel nacional, a nivel del archipiélago. Entre nosotros, entre la coalición, hay compromiso, hay voluntad y hay pasión por llevar esas medidas a cabo. Pero está claro que no solo depende de la voluntad de la coalición. Es por eso que aquí yo quiero hacer un llamamiento a la juventud de no solo la que está en edad de votar que nos apoya en las urnas. También queremos decirles que si ustedes tienen voluntad y gana de luchar, de ver un cambio real en la sociedad canaria y en toda su estructura, nosotros les invitamos a que nos conozcan, a que lean nuestras propuestas y que apoyen nuestro proyecto saliendo a la calle, a luchar ya sea en los centros de trabajo, en los institutos y escuelas, en los barrios, en las asociaciones juveniles, en cualquier organización de base para construir una hegemonía de pensamiento, una hegemonía que represente y favorezca de verdad sus verdaderos intereses de clase. Con esto, muchas gracias.